Los enterizos cortos y largos son los más vendidos en esta temporada de verano y los comerciantes del mercado oriental los tienen en variados colores y estilos. La gente igual ya está buscando ya sea para ocupar ellos mismos y para vender. Por lo menos ahorita tiene los trajes, los enterizos que le salen a 100 por docena, unidad 120. Tiene el de adulto que le sale a 200 la unidad, 190 por docena. Hay colores y hay estilos diferentes. Tenemos chores vendaneros, camisolas y esperamos para que vengan a comprar a todos. Entonces se venden por unidad y por docena también. Por unidad y por docena les vendemos, sí, porque hay gente que viene a buscar para reventa y igual la gente que nos compró por unidad se le vende y le hacemos precios cómodos para que nos puedan llevar. ¿Qué esperan de este verano ustedes? Pues vender todo, que sea un éxito, es una buena venta para todos. Los sombreros, trajes de baño, gafas y bloqueadores los tienen disponibles en Variedades El Rey, tienda que se ubica en Ciudad Jardín. Referente a bloqueadores tenemos desde 60 Córdoba, 70, 80, tenemos inflables desde 40, los de niños de 80, de 100, 120, sombreros también de 180, 160, 200, precios accesibles para nuestros clientes. ¿Y en esta temporada qué es lo que más busca la gente? Por lo general son los sombreros, tanto clientes mayoristas como minoristas, igual ya saben que aquí siempre van a encontrar variedad de sombreros y productos para lo que es la temporada de verano. Recuerde que al hacer sus compras por mayor, los comerciantes le aplican descuento. Además cuentan con productos en promociones con el fin de brindarle una mejor calidad y facilidad de compra. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón, TV Noticias.